Dime en qué flow estás Mandaste corazones contra los demás Envía direcciones, dime dónde estás Que hacemos lo que tú quieras Dime si esperas que llegue a dónde estás Hacemos de esta noche algo pa' recordar Tú me tienes ganas y me pasa igual Hoy hacemos lo que tú quieras Dime si esperas Ya me extraña que no llamaras hace rato Ya no tiene foto en Instagram con ese pato Subió par de historias cantando un vallenato Y antes que no rompía un plato Ahora estás suelta y en la chula baila reggaetón Prenda con sus amigas, pide en el maquinón Antes que no fumaba y a carga el blunt Y a mí me gusta darse esa nueva versión Te llego donde estás tú Chori no me apague la luz Pa' ver cómo te mueves tú Y si te gusta a mí no me asusta Dime en qué flow estás Mandaste corazones contra los demás Envía direcciones, dime dónde estás Que hoy hacemos lo que tú quieras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime en qué flow estás Mandaste corazones contra los demás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y si te gusta a mí no me asusta? ¿Dónde está?